House Tour, el castillito tan lindo que yo les compré, si no lo han visto, yo les compré un castillito re lindo, el castillito me encimaron una camita re linda, una camita como así, una camita gris toda linda, colchadita, peludita, cómoda, muchas gracias Mogumi por los tres meses, besos. Sí, marica y que día bajo yo a la sala, como a las dos de la mañana, bajo yo a la sala por algo de tomar, algo así, iba a la mona miándose en la cama, estaba miando, cogió el hijo de miarse en esa cama, me tocó botarla, marica y tan linda y tan cómoda, a ella y a la negra les encantaba dormir ahí, y la pirada lo cogió de miadero, la cancho de miar dos o tres veces, la boté, me tocó botarla, ¿Cuándo es la jornada? No sé cuándo es la jornada uno, yo sé que el draft es el 16, este 16 es el draft, probablemente este día el 16 también se anuncie cuándo es la jornada uno, yo voy a ver si la jornada uno es cerca al draft, yo creo que yo me quedo en México para estar la primera jornada en México, porque yo quiero estar la primera jornada en México, quiero que sea la primera jornada en México, pero si la primera jornada es en dos semanas después del draft, creo que no puedo ir a México, entonces póngale que volver a México para ir para la segunda o tercera o tercera o tercera ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo hicieron el sorteo de que primera jornada con los aliens? A ver, espérense, Kings, Liga Américas, vamos a revisar que es que no me enteré de esto, yo estaba en vacaciones, mira, ah, pero no hay fecha, pero no hay fecha, a ver, ¿a qué hora los partidos? 16, no, espérense, el mío, Atlético Parc contra aliens, ay, papi, yo no quiero decir nada, a mi Castro me cae muy bien, pero creo, es que no quería que la primera víctima de Giovanni Moreno fuera, fuera Castro, weón, yo hubiera preferido, no sé, algo contra los cuervos o galácticos del Caribe o algo así, no, qué pecado, los cuervos o galácticos del Caribe o algo así, no, qué pecado, bueno, a Giovanni Moreno le tocó repartir un poquito de cero contra Castro, qué triste, va a ser a las 19 horas Colombia, a las 7 de la noche hora Colombia, chimba de hora, me gusta, qué triste, qué triste, qué triste, bueno, sí, le tocó repartir el cero contra Castro, pero sí, muchachos, primer partido a las 7 de la noche, vamos a ver, ojalá sea, el 16, vea, el 16, qué día acá exactamente, el draft cae 16 martes, ojalá la jornada sea, no, pero es que, bueno, si la jornada es el domingo 21, me quedo en México y me vuelvo el lunes, estoy una semanita en México, yo creo, si, ojalá la jornada sea el domingo 21, ojalá, ojalá, pero papi, bien, ey, ustedes vieron como quedé lindo en este video, miren, a ver, el primero creo que va a ser imposible, conocer a Messi quizás, y el tercero, pues estoy de acuerdo, el primero, no creo que, no creo que suceda, hermoso en esta toma, o sea, me dijeron, peli, grabate un video pidiendo tus deseos de año nuevo, pero con un arbolito de no sé qué, papi, miren como quedé hermoso, o sea, 24 viene con nuevos desafíos y con nuevas emociones, con esta competencia que está a punto, que de divino, que de divino, que de divino, es que yo no sé yo cómo hago para ser tan lindo, huevón, cual, marido, respete, voy a empezar, mi propósito para este año, hermoso, nea, es que yo soy muy lindo, huevón, ea, labios de pato, ¿sabes decirte mis labios? mis labios son, son ricos, estoy usando el mismo collar, de hecho, sí, de hecho, ese collar nunca me lo quito, el de perlas nunca me lo quito, nunca, nunca me lo quito, de hecho, ese collar lo compré en España, ah, que hombre, que me acordé mucho, el 31, yo no sé yo por qué me puse tan nostálgico el 31, el 31, cuando dieron las 12, marica, yo me puse re nostálgico a pensar todo lo que hicimos este año, todo lo que hice, todo lo que viajé, todo lo que conseguí, lo que no sé qué, y me acordé tanto del viaje a España, es que el viaje a España fue muy chimba, huevón, yo creo que ha sido el mejor viaje de mi vida, marica, ese viaje a España para la velada y toda la vuelta, fue hermoso, huevón, hermoso y huevón, yo sé, gracias, ay papi, yo no quiero decir nada, a mi Castro me cae muy bien, pero creo, es que no quería que la primera víctima de Giovanni Moreno fuera, fuera Castro, huevón, yo hubiera preferido, no sé, algo contra Claude, pero sí, muchachos, estoy muy, o sea, muy, muy japeado, huevón, porque de buena que James, marica, se la sacó, o sea, James, consiguiendo a Gio y a Ángelo, se sacó la verdad con la mesa, con Orrea, y papi, te digo, parceos, tengo mucha fe, huevón, de que nos vaya muy bien en este primer split, o sea, no voy a decir nada para que le digan, ay, pero si viene la mufa, no sé qué, no voy a decir nada, pero papi, yo solo les digo, marica, que de buena, que suébanse a la parceroneta, suébanse a la parceroneta, para cuando el iceberg de bajo terra, iceberg de bajo terra, no sé, hice un final feliz en Tucano, no, mal, el Tucano se vuelve mañana, el Tucano se vuelve mañana, y no que es que, vea, hoy llegué tarde, vea, hoy me vine como a las 3 de la tarde para me decir, o qué, marica, muchísimo, porque, vea, me traje las gatas, esperen, es que les voy a mostrar, es que les voy a mostrar, bueno, para que ustedes luego no digan que es mentira, o sea, marica, es que tengo ese video en Whatsapp, a ver, Saoco, no, es que hay que que me cargue el video con este internet, la reputa mierda, bueno, el caso es, marica, Saoco, la malparía es muy inteligente, Saoco aprendió, cuando, este tiempo que estuvimos en el Peñol, aprendió a abrir la reja de la calle Pasalice, o sea, Saoco aprendió a abrir la puta calle Pasalice, aquí las pruebas, lo que tenía que hacer era mover esto, te miren la piro, vea, vea, ay, yo hablando, ay, yo pidiendo plata presta, ay, no, que, pero bueno, Saoco, el caso es que ella aprendió a abrir la reja, entonces ya no, ni siquiera, ni siquiera estaban segura con la reja, nos tocaba cerrar la puerta porque Saoco ya la había abierto, creo que la abrió una o dos veces, vea, vea, intentando cómo abrir la puerta, el caso es, a Saoco abrió la reja, resulta, sucedía, acontece, que yo hoy me vine para Medellín con las dos gatas, las empaque a la mona en un guacal, a Saoco en otro guacal, y me vine, Saoco aprendió a abrir el guacal, y se salió dos veces del carro, tres veces salió del carro, huevón, vea, que yo venía con un amigo mío que él vivía en Río Negro, yo pasé a dejarlo en Río Negro, sí o qué, entonces yo le iba diciendo, es que no, otra vez que yo, pues cuando yo venía para el Peñol, la vida de Saoco me salió, me tocó volver para la casa, echarle cinta a la canasta donde la traía, no sé qué, yo iba diciendo, es que a vea, la hizo volvía a salir, llegó y hago así, estaba Saoco montada en el hombro, oh no, se vino y me salió, me tocó volver para la casa, echarle cinta a la canasta donde la traía, no sé qué, yo iba diciendo, es que a vea, la hizo volvía a salir, llegó y hago así, estaba Saoco montada en el hombro, oh no, se vino, sí, me vine, la vida de abrir el guacal, huevón, y me salió tres veces, entonces me tocaba parar, me tocaba verla encerrar, otra vez me tocaba parar, me tocaba verla encerrar, mal, tenía mamado, es una de las sagas que me quiero pasar para este año, papi, ustedes saben que me tiene que tener paciencia, huevón, porque si yo cojo un juego largo, tipo GTA V, me demoro una o dos semanas pasándome, lo voy a contender, porque yo juego diario, por ahí una o dos horas del juego que nos estamos pasando, ajá, entonces, ajá, esa es una mesa con orrea, y papi, entonces digo, parceros, tengo mucha fe, huevón, de que nos vaya muy bien en este primer split, o sea, no voy a decir nada, para que le digan, ay, pero si viene la mufona, no voy a decir nada, pero papi, yo solo les digo, suelta en la parceneta, para cuando el iceberg de bajo terra, iceberg de bajo terra, no sé, hizo un final feliz en tu casa, no, mal,